Hola, buenas tardes. Bueno, estoy asustado. Las tres conferencias del TED que hemos visto han dejado a Listón que estoy por salir por la puerta corriendo. Da un miedo, es pavoroso, pavoroso realmente esto. Voy a tratar de contaros lo que no es el Transmedia. Voy, ¿me oís? Hola. ¿Mejor? Prometo gritar o canto. Ahora sí. Ya tengo el reloj ahí, ¿eh? O sea, empiezo a contaros cosas antes de nada. No me enrollo, que si no, se nos van los 18 minutos, 17, 25 que tenemos. Mira, antes de nada quiero daros una noticia. Esta es la forma en la que empiezo todas mis conferencias desde hace un año, un año y medio. Y voy a seguir insistiendo en ello hasta que lo consigamos cambiar. No sé si os habéis enterado, pero estamos en crisis. Lo he leído otro día en Financial Times y resulta que estamos en crisis. No sé si alguno tiene conciencia de esto, pero bueno, así es. Hay una crisis profunda. En España hay más de 100 millones de parados, aproximadamente unos 20 en Europa, Grecia estas navidades por no tener ni luces de Navidad, Francia ya estaba en recesión, y Estados Unidos aún ha salvado eso del financial cliff, que no saben muy bien qué es, pero eso va a ser como una especie de suspensión de pagos, que ya ni Estados Unidos va a pagarnos. Así que, ante esta situación, yo solo puedo recomendaros algo. Y es que nos vayamos a casa. Vámonos a casa, nos sentamos, nos ponemos a llorar y nos lamentamos de la situación. Creo que es lo único que podemos hacer. Hacemos eso o hacemos lo que hizo este joven de Malawi con solo 17 años. William Camuangar, que también le podéis ver en los TEDs, un día, el día de la semana que iba el profesor que pasaba por su pueblo, le contó que existía una energía, que era energía eólica, que era capaz de generar electricidad a través del viento. Este crío en Malawi, en un pueblo donde no había electricidad, donde obviamente no había escuela, pensó que podía ser interesante entender cómo funcionaba eso de la energía eólica. Con lo cual, le preguntó a su profesor, su profesor se llevó a una biblioteca, cogió un libro y empezó a leer y a entender qué era lo de la energía eólica. Ni corto ni perezoso, empezó a recoger chatarra, chatarra de la que había en su pueblo, trozos de madera, una hélice rota, usó la dinamo de su bicicleta como generador y construyó el primer molino de viento. Construyó un molino, un molino al que le costó más de un disgusto con su madre, por supuesto perder la bicicleta, pero que fue capaz de generar energía eléctrica. Primero solo para dar electricidad a la radio de su madre. A su madre le encantaba la radio, pero cuando sacaban las baterías, sacaban las pilas, no podía escuchar la radio. Con lo cual, su madre ya podía escuchar la radio regularmente. Él se dio cuenta que efectivamente era capaz de generar electricidad y quizá si hacía tres o cuatro torres más, iba a ser capaz de llevar agua desde el río hasta su pueblo y conseguir que su madre no acarrease cuatro kilómetros de agua cada día. Bueno, pues construyó otros tres molinos de viento. Lo hizo sin subvenciones del Estado. No pidió una subvención, no dijo, bueno, esto son energías renovables, vamos a ver si alguien me da una subvención. No pidió una subvención. No, no se sentó en la puerta de Wall Street ni tampoco en la puerta del Sol a protestar por lo que no estaba consiguiendo del gobierno y de unos políticos bastante mediocres. El tipo se construyó un molino en un sitio como Malawi y utilizó la dinamo de su bicicleta. Para generar electricidad. Es decir, efectivamente estamos en crisis, pero a mí no tenemos de lo que quejarnos. Tenemos mucho por lo que trabajar, tenemos muchas cosas que hacer, hay mucho trabajo por delante. Seguramente tenemos que trabajar más, esforzarnos más, pero no tenemos mucho de lo que quejarnos. Compáremosnos con William Camuanga y lo que él consigue solo con su imaginación y con una dinamo de bicicleta. Mirad, para no demorarme más, vamos a empezar a hablar de lo que es el transmedia o lo que ha significado esta idea. No voy a definiroslo porque por una vez es indefinible y por otro lado están las Wikipedias y un montón de sitios donde podéis encontrarlo. Pero esencialmente el transmedia ha cambiado la forma en la que creamos, contamos, producimos y explotamos los contenidos. Es decir, hasta ahora narrábamos una historia y la contábamos en un libro, en una película de cine. Ahora esto del transmedia venía a trastocar la forma en la que contamos historias porque ya no solo podemos pensar en un medio determinado, podemos pensar en el cine, en una serie de televisión. Resulta que las historias se diversifican y pasan de la televisión a internet, de internet a los dispositivos móviles, de ahí a la calle. Entonces todo se nos complica un poco, todo se nos está sofisticando. Esto nos obliga a contar historias de una manera diferente. Tenemos que contar historias que a partir de un eje troncal tenga unas ramificaciones que nos hagan comprender el todo, pero que si vemos la película o vemos la serie seamos capaces de tener una experiencia satisfactoria, no plena, pero sí satisfactoria. Con lo cual el transmedia ha venido a agregar medios, ha venido a integrar medios. Esto nos obliga a pensar de manera diferente los contenidos. Ya no basta con pensar una serie de televisión, no basta con pensar un videojuego, tenemos que pensar que va a ser un todo. Y que cada medio se utiliza, lo utilizamos, interactuamos con una manera determinada. Y eso ha cambiado la forma en la que los creativos piensan o pensamos los contenidos. Obviamente cambia la forma en la que se produce. Está cambiando el ecosistema de las productoras. Las productoras cada vez son menos productoras de animación, o de ficción, o de videojuegos, y se empiezan a entremezclar. Tenemos productoras de animación que también hacen videojuegos. Tenemos compañías de videojuegos que empiezan a hacer animación. Tenemos compañías como Disney que lo hacen todo y, por tanto, no tienen límite. Es decir, todo el Transmedia está transformando no solo en cómo creamos las historias, sino también en cómo las producimos. Y, por tanto, cómo las llevamos al mercado. Cómo se lo contamos a los usuarios. Cómo estamos cambiando todo ese modelo o cómo el Transmedia ha venido a transformar todo ese modelo que tenemos. Hay un elemento clave en todo esto. Obviamente, es Internet. Pero, sobre todo, son los dispositivos. De repente, los dispositivos hablan entre ellos. La televisión se entiende con el ordenador, que se entiende con el iPad, que se entiende con el iPhone, y el iPhone con la televisión. De repente, tenemos un sitio, hay un entorno, está la nube, donde podemos poner nuestros contenidos y toda la gente los puede ver. Podemos hacer que interactúe la serie de televisión y tenemos una second screen, una segunda pantalla, con la que estamos interactuando y estamos opinando sobre lo que estamos viendo en Salvados. Es decir, de repente, el entretenimiento y la información se mezclan en dispositivos. Hablan entre ellos. Existe una nube donde se suben todos los archivos y donde todo, de alguna manera, se puede compartir y puede interactuar. Y esto nos lo ha dado Internet. Mirad, para que os hagáis una idea, de lo rápido que ha cambiado el otro día, revisando datos, YouTube se estrenó, se lanzó en el año 2005. El mes pasado consiguió mil millones de usuarios al mes. Es decir, YouTube se ha convertido en el canal de televisión más importante del mundo. No hay un canal de televisión con más audiencia que YouTube. Esos son elementos que están transformando la manera en la que tenemos que contar historias y cómo se las acercamos. En YouTube, muy poca gente ve películas de una y media, ve piezas mucho más cortas. Es decir, tenemos que entender qué es lo que el consumidor, qué es la persona para la que nosotros construimos el contenido, está intentando entenderlo. Dice un sabio, decía, que en los momentos de crisis, solo la imaginación es más importante que el conocimiento. Mirad, creemos, creo, que no puedo daros una fórmula. No existen recetas. No existen recetas mágicas. Hay que estudiar, hay que entender, y sobre todo, hay que imaginar. Hay que imaginar qué es lo que queremos hacer. Si me preguntáis cómo hay que hacer un contenido de transmedia, yo os diría, no lo sé. Hay muchas formas de hacer contenidos de transmedia, desde el cine, desde los videojuegos, y cada uno tiene una fórmula. Hay que estudiar cuáles son esas fórmulas y a partir de ahí, imaginar qué es lo que se adapta a nosotros. Qué es lo que nosotros tenemos capacidad para crear, qué es lo que tenemos capacidad para producir, qué es lo que, desde nuestro punto de vista subjetivo, somos capaces de hacer. Obviamente no podemos hacer una película con Pixar. Mirad, nosotros cuando hicimos Pocoyo, asumimos que no podíamos competir con Pixar, ni por calidad, ni por las historias. Teníamos que hacer cosas diferentes. Hicimos una serie con fondos blancos. Sí, sí, era muy bonito el diseño, pero era más barato de producir. Era más accesible para nuestras capacidades hacer una serie con fondos blancos que hacer una serie con un fondo mucho más abigarrado. Entonces tenemos que entender, desde nuestro punto de vista subjetivo, qué es lo que somos capaces de contar. Qué es lo que somos capaces de narrar. Y sobre todo, cómo transformamos las ideas en realidades. Todos tenemos millones de ideas brillantes. La dificultad es convertirlas en realidades. La dificultad es cómo eso pasa de ser esa idea a ser algo tangible, algo real. Pocoyo fue nuestra primera forma de acercarnos al mundo del entretenimiento. Y tratamos de hacer un contenido no transmedia. Pocoyo no es transmedia. Pocoyo es multiplataforma. Y esta sí que es una diferencia fundamental. Es decir, un contenido multiplataforma es un contenido que de la televisión salta a Internet, salta al mundo de los videojuegos, pero no tiene una narrativa común. No está contando una historia común. Tiene en común un diseño, un personaje. Tiene en común un claim, un eslogan, el aprende riendo, el learning through laughter, pero no tiene una historia que se va narrando en diferentes dispositivos. No lo tiene. Es un contenido multiplataforma porque lo puedes encontrar en el teléfono móvil, en Internet, en un iPad, pero no es transmedia. No tienes una narrativa que sea capaz de contarte una historia en todos los dispositivos que profundice en la vida de Pocoyo en otros ámbitos. No lo es. Esa es una de las grandes diferencias entre el contenido multiplataforma y el contenido transmedia. Ahí es donde está. Ahí radica. Es decir, da igual que tengamos muchas plataformas, tenemos que contar la historia de una manera determinada para que sea transmedia. Mirad, hasta ahora, todos los que hacemos contenidos infantiles hemos tratado de construir marcas de entretenimiento. Marcas entendidas como un contenido que nace en un medio determinado, nace como serie de televisión, nace como una app, nace como un juguete, y luego se convierte en una marca. Si miráis Peppa Pig o si miráis Angry Bird, Angry Bird es un superéxito mundial. Hoy es una app, una serie de televisión, un peluche, pero no es un contenido transmedia. Nació siendo un videojuego. Todo lo demás viene por el éxito que ha tenido en un medio, en una plataforma. Claro, si nos vamos a medir con cuestiones económicas, Angry Bird es un éxito absoluto, pero no es un ejemplo contenido transmedia. Quiero tratar de explicaros qué no es el transmedia. Quiero tratar de explicaros que el transmedia no es una serie de éxito, no es una película de éxito, es otra cosa, es una forma de contar historias, es una forma de contar historias que va a diferentes dispositivos, que complementa cada uno de esos medios, cada uno de esos dispositivos, ofreciendo al consumidor una experiencia completa en cada uno de ellos. Pero no el éxito de un contenido o que se convierta en una marca significa que sea un contenido transmedia. Y es muy importante, yo creo, diferenciarlo. Mirad, a la hora de crear un contenido nosotros seguimos cuatro pasos, fundamentalmente. Cuatro, una vez más, lo miramos desde nuestro punto de vista subjetivo, desde nuestras capacidades y de las historias que nosotros queremos contar. Obviamente el primero es la creatividad, es la base, es el motor de ignición de todo lo que hacemos. Tenemos que buscar contenidos que sí funcionen en todas las plataformas, a ser posible que sean transmitidos, es decir, que tengan historias que agrupen varios medios o varios soportes, tiene que ser original, tiene que ser diferenciador, es lo que todos tratamos cuando creamos un contenido. Y da igual que sea un dibujo, un videojuego, da igual lo que sea, pero siempre buscamos ese elemento creativo. Luego hay un elemento clave, el segundo, que es la tecnología. Es decir, esto determina cómo de viable es la idea que hemos tenido. Si yo tengo una idea magnífica, pero me cuesta hacerlo, 150 millones de dólares, ya os digo que no la vamos a poder hacer. Ya os digo que no vamos a tener 150 millones de dólares para hacerlo. Con lo cual, hay algo en el proceso creativo que no me sirve, porque tengo una idea que no es realizable, al menos no por mí. A lo mejor podéis vender a Disney, pero os aseguro no somos capaces de fabricarla. Entonces, dentro de ese proceso creativo, a la hora de pensar en un contenido, en un contenido multiplataforma, debemos tener en cuenta cuáles son nuestras capacidades, qué influencia tiene la tecnología, cómo planificamos, cuánta gente necesitamos. El tercer elemento es la financiación. ¿De dónde saco el dinero? Este es el proceso creativo. Es decir, ¿os acordáis de las redacciones en las que nos daban cinco palabras y con eso teníamos que contar una historia? Esencialmente, eso es lo que tenemos que hacer. No vale un proceso creativo plenamente libre, no para el entretenimiento, no a la hora de producir contenidos como series de animación o como videojuegos, porque la inversión que requiere es enorme. Entonces, tenemos que ver cómo financiamos esa parte. Insisto, y eso es parte del proceso creativo, de ese motor inicial, que es lo que determina a dónde vamos a llegar. Y, por último, cómo recuperamos esa inversión. Es decir, al final estamos construyendo empresas. Entonces, ¿cómo llegamos a financiar y luego cómo hacemos que los socios, la gente que nos ha dado dinero, esté satisfecha? Dentro de los contenidos transmedia, de la narrativa transmedia, esto se ha vuelto un poco más complicado. Insisto, el modelo creativo, la forma de pensar, ya no basta con imaginarnos una serie de televisión o una película de cine. Tenemos que pensar cómo ese personaje se desenvuelve en las redes sociales. Es decir, cómo hacemos que, da igual, Pocoyo tenga un post en un blog o tuitee. ¿Cómo tuitearía Pocoyo sobre no sé qué cosa? Así es como tenemos que armar historias. Es decir, pensando cómo los personajes le damos una profundidad que no tienen en la experiencia en uno de esos medios. No es solo el videojuego. ¿Cómo se mueve ese personaje fuera del ámbito del videojuego donde tú lo controlas? Entonces, son elementos que vienen a complicar la forma en la que desarrollamos los contenidos. Y, para acabar, quiero contaros lo que es nuestra experiencia transmedia, lo más aproximado de nuestra experiencia transmedia a través de un contenido que no conoce nadie porque no se ha lanzado, estamos ahora mismo en pleno proceso de producción. A través de BoxTed, lo que hemos pretendido es inventarnos una historia que funcione en todas esas plataformas, que podamos narrar, que podamos ofrecer experiencias a los usuarios de diferentes ámbitos. BoxTed hoy es una, o será, una serie de televisión, una serie muy cortita de televisión, piezas de un minuto y medio aproximadamente, funciona muy bien en internet, pueden contar una historia, al final, lo que narramos, lo que contamos es, nadie lo sabe, pero en el año 69 una cucaracha se cuela en el Apolo 11. Está molestando en el viaje ni Lambson y compañía hasta que llegan a la Luna y, de hecho, cuando sale la escotilla, lo que primero sale es la cucaracha. ¿Recordáis ese pequeño paso para el hombre y un gran paso para la humanidad? Mentira, quería aplastar la cucaracha. Lo que pasa es que fue más rápida y llegó a la cara oculta de la Luna. Ahí desarrolla su primer mecanismo de adaptación al medio y es que se clona. Ante cualquier problema, cuando tiene miedo o cuando tiene estresado, pum, se clona. El caso es que ahí están nuestras cucarachas evolucionadas hasta que el año pasado una sonda de la Tierra recogiendo muestras lunares se lleva una de vuelta a la Tierra. Claro, la cucaracha, el boxed, dentro de esa sonda de vuelta a la Tierra se clona y se clona y se clona y cuando llegan a la Tierra hay un montón de ellas con un único objetivo volver a la Luna como ET. El problema es que confunde la Luna con cualquier cosa redonda y con luz. Eso es lo que desarrolla todas las historias que vienen detrás. Esa miniserie son intentos fallidos por llegar a la Luna. El app lo que vamos a hacer es ayudar a esos boxed a llegar a la Luna. Vamos a ayudarles a encontrar el camino adecuado. En la parte web exactamente igual. Los boxed tuitean cosas de la realidad. ¿Cómo ven ellos que vienen de la Luna la realidad que se ha encontrado en la Tierra? ¿Cómo un extraterrestre es capaz de analizar lo que está sucediendo? Y tendrán sus Facebook y subirán sus fotos y tendrán pues otro, habrá otros mecanismos de acercamiento a ellos y luego tendréis libros y habrá apps. Es decir, contaremos las historias de diferentes puntos de vista. Pero siempre con ese hilo conductor. Eso nos trazará cuál es el ámbito de desarrollo de la historia. Insisto, no puedo deciros, no puedo daros una fórmula mágica para hacer contenidos transmedia porque necesariamente no existen. No hay. Son historias que se desarrollan en diferentes plataformas y que tienen un hilo conductor común. Es decir, enriquecen la experiencia en cada uno de los medios audiovisuales. Me quedan 30 segundos. Solo daros las gracias Siento la brevedad y la rapidez que es lo que tiene el TED y espero no haberos dejado lo claro porque así podéis investigar y podéis aprender más. Muchas gracias.